Bueno gente, hoy toca hablar sobre un tema bastante polémico que es la censura en el anime. Bueno, el anime como una manifestación artística y medio de entretenimiento, este ha sabido trascender las fronteras de lo que es Japón para convertirse en un fenómeno global. Debido a su capacidad de explorar, ya sabemos todos, diversas temáticas que son complejas, personajes profundos, narrativas intensas, que lo ha posicionado como una forma de arte bastante única. No obstante, a medida que el anime ha ganado bastante terreno en el mercado internacional, también ha enfrentado muchísimos obstáculos y una de esas es la censura. Este proceso limita y modifica muchos aspectos del contenido original y suele estar motivado generalmente por un entretejido de factores culturales, normativas legales y la percepción de lo que es aceptable en diferentes partes del mundo. Lo que se considera moralmente aceptable o tabú puede variar drásticamente entre culturas, mientras que ciertos temas como la violencia gráfica o sexual son tratados con relativa apertura en Japón. En muchas sociedades occidentales, estos mismos elementos son vistos con mayor cautela. Esto genera un choque de cultura. Cuando el anime cruza fronteras y los encargados de su distribución se ven obligados a adaptarlos para alinearse con los valores y expectativas de la audiencia local. Por ejemplo, la desnudez casual o el uso de imágenes religiosas en Japón puede ser parte de la narrativa, mientras que en Occidente estos aspectos se censuran para evitar polémicas. La diversidad de géneros en el anime abarca desde series infantiles hasta narrativas adultas y explícitas. Sin embargo, cuando una serie que originalmente estaba destinada a un público maduro se presenta a un público más general o joven en Occidente, la censura interviene para suavizar los aspectos más controversiales. Los distribuidores suelen optar por modificar escenas, diálogos o incluso alterar la trama para que el contenido sea accesible a un mayor número de espectadores. Las leyes locales y las políticas de las plataformas de transmisión también juegan un papel crucial en la censura. Países con normativas más estrictas en relación a la representación de la violencia, la sexualidad y las creencias religiosas imponen barreras para que el contenido del anime se distribuya sin alteraciones. Incluso las plataformas globales como Netflix y Crunchyroll están sujetas a estas leyes y pueden optar por modificar o censurar contenido para evitar problemas legales o quejas del público. La batalla entre Japón y Occidente Dos visiones diferentes del contenido. El contraste entre cómo se conciben ciertos temas en Japón y en Occidente es la raíz de muchas de las decisiones de censura en el anime. En Japón, la violencia en el anime suele ser retratada con un enfoque visual más explícito, lo que para el público japonés a menudo es parte del estilo narrativo y del impacto emocional de la obra. En cambio en Occidente, especialmente el contenido dirigido a adolescentes o niños, esta violencia puede ser suavizada eliminando escenas sangrientas o incluso heridas extremas. El anime en Japón, incluso en géneros no eróticos, pueden incluir referencias o imágenes de contenido sexual que desde una perspectiva occidental se consideran inapropiadas para ciertas edades. Esto da lugar a alteraciones que buscan evitar la exposición a escenas que involucren desnudez parcial o insinuaciones sexuales. Mientras que en Japón el uso de símbolos religiosos o figuras históricas es parte de la narrativa creativa en muchas sociedades occidentales. Esto puede considerarse irrespetuoso o blasfemo. Por lo tanto, muchas series de anime son editadas para eliminar estas referencias o en algunos casos no son distribuidas en ciertos países para evitar controversias. Pero lo que sí me gustaría hablar ahora es de la censura que ha sufrido el anime Dandadán en lo que respecta a algunas de sus escenas en China. Bueno, ya sabemos cómo es China y bueno, la comunidad de fanáticos de Dandadán han descubierto que la adaptación del anime estaba siendo censurada en su emisión en China, lo que ha generado una ola de comentarios en las redes sociales. Las capturas que circulan muestran al personaje más afectado por la censura es la de Seiko Ayase, la abuela y la protagonista, quien a pesar de tener una apariencia de una mujer de 20 años, ha sufrido importantes modificaciones en la versión transmitida en las plataformas chinas. El cambio más evidente es la eliminación de su cigarro, que ha sido reemplazado por una paleta. Además, su atuendo original dejaba al descubierto parte de su escote. Ha sido completamente modificado para cubrirlo completamente. Este tipo de censura no es novedad en China, donde la regulación estricta de los contenidos emitidos en las plataformas como Bilibili es constantemente habitual. Sin embargo, esta adaptación en particular ha captado la atención de los internautas debido a la forma en la que se han aplicado los cambios. Al lado izquierdo podemos ver la versión original y a la derecha la emitida en China. Podemos ver la modificación del cigarro por una paleta. Aunque en muchas ocasiones la censura en China se vuelve tendencia y algunos usuarios aprovechan para crear ediciones falsas que viralizan rápidamente, esta vez la censura de Dandadán es completamente real. Los usuarios chinos también compartieron esta escena alterada en la que Momo Ayase, la protagonista, es abducida por extraterrestres. En la versión original, Momo es mantenida, cautiva, vistiendo solo su ropa interior. Pero en la versión censurada, aparece usando ropa deportiva que cubre casi todo su cuerpo. No hay duda es que la censura en el anime es un reflejo directo de las diferencias culturales, de las normas que cada sociedad establece sobre lo que es aceptable o lo que no en el entretenimiento. Si bien algunos argumentan que este proceso desvirtúa las obras originales, otros lo ven como una necesidad para adaptar el contenido a públicos más amplios. En últimas instancias, la censura plantea una pregunta constante. ¿Hasta qué punto debemos permitir que las diferencias culturales y las normativas legales se influyan en la integridad artística de una obra? Este debate continúa vigente y la creciente globalización del anime es probable que continúe, siendo un tema central en la discusión sobre la libertad creativa y la responsabilidad social. Pero bueno, no tengo más nada que decir. Si llegaste hasta aquí, muchas gracias. Déjame unos comentarios para saber qué te pareció el tema de la censura en el anime y la censura hacia Dandadán. Y bueno, nos vemos en un próximo video. Chau.